No, no, si es que prepárate porque vas a ver el vídeo de mi gafa favorita ahora mismo y es la Yulbo Rush con esta lente tan especial fotocromática 1.3. Tanto si eres ciclista como si practicas trail, como si... ¿Esta gafa? ¡Qué cosa más bonita! Me encanta. Hola, soy Ricardo de Centro Óptico de las Artes, una óptica especializada en gafas deportivas graduadas y estamos en nuestra óptica física en Valencia capital, en España. Pero que si tú vives fuera no pasa nada porque nosotros te vamos a poder ayudar y asesorar igualmente. Ponte en contacto con nosotros, eso sí, porque por telepatía yo no sé si tú necesitas nuestra ayuda. A través del WhatsApp, del correo electrónico o de nuestra página web y te vamos a poder ayudar. Y también es muy importante que sepas que hacemos envíos internacionales. O sea que tanto si vives en Estados Unidos como México, Chile, Perú, Ecuador... Pues around the world nosotros vamos a poder ayudaros con vuestras gafas deportivas graduadas. Si vienes a nuestra óptica física en Valencia capital, hazlo siempre con cinta previa porque es muy recomendable para ti porque te guardo el hueco, te atendemos súper bien y todo eso, ¿sabes? Y ahora ya sí, voy a ponerte la musiquita de entrada y después vamos a hablar extensamente de la Yulbo Rush, que es una... Voy a decir una de mis favoritas, por no decir mi favorita, para que las demás no se pongan celosas, pero te la voy a explicar porque todo es bien detallado para que veas que es una gafa súper completa y lo mejor la lente. ¡Muy la lente, la lente, la lente! Voy a empezar primero por decirte que la Yulbo Rush es de talla única, pero al ser curvadita, agarrarse también en las partes antideslizantes, personas de diversa índole, es decir, de altura y de peso, va a poder tener esta maravillosa gafa de pantalla. Bueno, ya la veis, es súper cómoda y ahora te la voy a explicar ahí parte por parte para que no te pierdas ni un detallito solo, ni uno, ni uno te vas a perder. Varillas en pala, bien rectas, con toda esta parte antideslizante, es un material especial y además una de las cosas que más me gusta, que mira, ¿has visto? Tú con cariño y delicadeza, ¡con cariño! Y delicadeza, te las vas a poder ajustar. Bueno, si es que esto es una gran ventaja porque no todas las gafas te da esa opción. Con una abertura en su propia varilla para que quede más bonito, embellecedor y además fluya el aire por la parte de dentro de la gafa y así evitar que se empañe. Lo mismo que estas aberturas que tiene aquí y aquí, que son para que fluya el aire y pase, aunque la graduemos, mantiene sus aberturas para evitar el empañamiento. Y su puente, que es continuo, de silicona, súper suavecito, antideslizante y además tú solito, ¡te lo vas a poder ajustar también, hombre! Así que fíjate qué maravilla y qué versatilidad de sus partes antideslizantes de la gafa. Esta es la gafa de uno de nuestros deportistas que se la voy a enviar a casa ahora mismo. Así es que voy a coger esta, que la tengo yo aquí de prueba en la óptica porque me gusta enseñaros un poco para que os las podáis probar los que venís aquí a nuestra óptica física. Bueno, veréis, las gafas originalmente llevan una pantalla, pues si queremos graduarla lo que se le hace es una inserción, voy a quitarlo así, se le hace una inserción con, bueno, un agujero ahí a la pantalla, ¿vale? Y se le coloca esta lente con vuestra graduación exacta y de las mismas propiedades que tenga la pantalla. Es decir, si tú la eliges la pantalla fotocromática, pues esta lente también será fotocromática y del mismo color. Y luego todo esto va ahí encajadito ahí, que lo voy a poner y te lo voy a enseñar de perfil. Fíjate cómo la inserción queda totalmente perfecta. Es que no sobresale nada el espesor de la grabación de la lente porque Yulbo te lo va a dejar todo el espesor por la parte de dentro y así queda súper estético y muy continuo. Esta inserción se hace mediante un montaje especial que va a impedir que entre aire, polvo, viento... Lo digo porque y por ahí me entrará el viento y el agua... Ahí no entra nada. Ahí se queda súper bien y súper estanco. También es importante que sepas que tanto la pantalla, como la lente, ya te lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, reaccionan al mismo tiempo y del mismo color. Con lo cual, ahora mismo que no está activada aquí, se puede apreciar un poquito más la separación entre la lente y la pantalla, pero cuando queda totalmente oscuro, pues ya se aprecia muchísimo menos. En este caso ha elegido nuestro deportista la lente fotocromática 1, que es el colorcito oscuro cuando no le está dando el sol. 3. Ahora ya le está dando el sol. ¿Has visto? Cuando está todo más oscuro, queda más uniforme. Con la Yulbo Rush vas a poder elegir diferentes tipos de lentes fotocromáticas para graduarlas. Si quieres conocer todas las opciones que tienes, mira, te lo dejo aquí, mira ahí. Ahí arriba te dejo un vídeo donde hablo de las lentes fotocromáticas de Yulbo y ahí vas a poder ver cuál es la mejor elección para ti. Es muy importante que sepas también que estas lentes mejoran el contraste y la luminosidad. No son lentes fotocromáticas AI-03, que es muy básico ya, ¿vale? Son lentes un poquito más avanzadas y además incorporan el espejo, con lo cual cuando el sol es muy intenso, la lente rebota y tu visión va a ser más confortable. Aviso, atención a lo que voy a decir ahora mismo. Oakley no gradúa con lentes fotocromáticas sus pantallas, ni con lentes progresivas ni con nada de nada, ¿de acuerdo? Entonces el modelo Sutro, el modelo Jowbreak, el modelo Radar Pad, todos estos que nos consultáis mucho, son gafas de pantalla que Oakley no gradúa, pero no porque yo no quiera, sino porque Oakley no lo hace. Entonces, si queréis llevar unas gafas de pantalla graduadas con lentes fotocromáticas chulas o que sean fotocromáticas y además progresivas, pues tenéis que buscar otras alternativas. Y la Yulbo Ras es la mejor alternativa en este sentido. Además, no solo vas a tener monturas completas, sino que también puedes tener otros modelos con la parte de abajo sin montura, muy ligera, novedad de este 2024, que te la voy a dejar aquí arriba también para que la veas, que es una gafa súper interesante para ti si practicas ciclismo o trail o running. Si escogéis la opción de lentes progresivas para vuestras gafas de ciclismo, atención pregunta, ¿qué vais a poder ver bien sin ningún tipo de problema y qué es lo que más os importa a los ciclistas de todo el mundo? ¡Correcto! El Garmin. Y pues eso, que lo van a ver bien. Debajo en la descripción del vídeo te voy a dejar nuestro blog sobre gafas de ciclismo graduadas. Ahí vas a poder ver ejemplo, marcas, tipo de graduar... Bueno, te vas a echar un buen rato, ya te lo digo yo. Y ya para concluir, te dejo aquí, mira, eh, otro vídeo de otra gafa de ciclismo graduada para que veas más ejemplos. ¡Vamos allá!